Bueno, pues lo que debí haber hecho al principio, buenos días a todos. Y nosotros somos el equipo de la Coordinación Cielo México. Estamos nosotros participando prácticamente toda la coordinación, excepto nuestro coordinador general. Pero nosotros somos el área técnica de Cielo y el área operativa. Entonces somos las personas que vamos a trabajar con ustedes en este curso. Por eso, están las personas que trabajamos en la coordinación. Está América Cortés Valtierra, una coordinadora. Julio Ceter Leal, otro coordinador. Y Marta Gallegos Ramírez, otra coordinadora. Somos cuatro personas las que vamos a trabajar con ustedes en estos días. Entonces, si les parece, vamos a cerrar los micrófonos y con objeto de optimizar el uso de la plataforma, pues sería bueno que también quitáramos nuestros videos. Y más adelante, cuando haya forma de participar, podríamos nosotros volver a usarlos. Entonces, vamos a empezar con una introducción. Y esa introducción está en una presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Si se está viendo mi presentación? Sí, Oralia. Ok, entonces empezamos. Este curso es un curso básico, básico, muy sencillo. No sabemos qué tanto se han acercado ustedes a esta metodología. Pero este es un curso básico. El objetivo es conocer la metodología de marcación de documentos XML, ya Cielo, con la especificación Publishing Schema. Y también aplicar los procedimientos y el software de Cielo para procesar y obtener la versión XML de tres documentos. Se eligieron estos tres documentos básicamente porque son los más recurrentes. Y también, con objeto de llevar a cabo la marcación completa, se hizo una simplificación de estos documentos, de tal forma que tienen un nivel de complejidad bajo, con objetivo de presentarlos y de realizarlos y de concluirlos. La duración que tenemos propuesta son 12 horas, en donde nosotros vamos a tener sesiones que son de dos horas y tal vez un poquito más. Pero en donde, si no se concluye el ejercicio, solicitamos la práctica individual apoyado con las presentaciones que nosotros estamos, nosotros vamos a hacer en la sesión presencial. Y vamos a estar hoy, mañana martes y el miércoles. En general, este es el contenido. Una introducción. En cada una de las partes, nosotros hemos definido una parada para preguntas y dudas. Una demostración de cómo se prepara la información para usar esta metodología. Cuál es el programa y qué interfaz tiene. La marcación del editorial, la marcación del artículo, la marcación de la reseña. Algo muy importante, la generación del XML y validación de los documentos dentro del software que se va a usar. Y también otra parte importante, la validación. O sea, finalmente nosotros podemos empezar a marcar, pero si no concluimos el XML y no concluimos un XML validado, como que nos vamos a quedar a medias. Entonces la idea es concluir los documentos. Y en cada una de las etapas, una parte de preguntas y respuestas. Por supuesto, siéntanse con toda confianza y de preguntar todo lo que ustedes requieran preguntar. Nosotros estaremos atentos al chat. En la parte que le hemos destinado a las preguntas y dudas, quizá podríamos escucharlos de viva voz. Pero estamos también en el chat y, por supuesto, fuera de la sesión, a través del correo electrónico. Entonces vamos a estar atentos a todas sus preguntas. Ya sea que sean contenidas en esta parte que les hemos preparado o que no estén en esta parte. Veremos cómo solucionarla. Me refiero básicamente a veces a algunas que ya se ha enfrentado al trabajo de un documento, quizá pudiera tener otras inquietudes. La Coordinación Cielo México está actualmente formada por estas personas que estamos aquí mencionadas. Nuestro coordinador general, el doctor Sánchez Pereira, y nosotros que somos la parte operativa. Ya nos hemos mencionado y nos van a conocer un poquito más adelante porque cada quien va a participar. Rápidamente con nuestra presentación. La Cielo tiene dos funciones principales. Una es la indización, que consiste en, en base a criterios de calidad editorial, ampliar la cobertura de la revista. Y también tener un sistema en línea que permita medir el rendimiento en función de la cantidad de descarga y el uso de indicadores bibliométricos basados en citación. Esta parte es muy importante porque justifica el hecho de que Cielo marca a detalle cada una de las referencias bibliográficas que se encuentran en los artículos. Otra de las funciones principales es la publicación en la web, que permite a las revistas operar bajo la filosofía de acceso abierto y obteniendo también beneficios de navegación, de búsqueda de información, de interoperabilidad de los contenidos y hacer una distribución masiva de los metadatos en la web. Esos dos elementos son los que justifican el uso de la metodología con la que estamos trabajando. Bien, Cielo está operando desde 1997 y desde 2011 empezó a trabajar con el formato XML. En 2013 prácticamente todas sus revistas ya están trabajando así. Cielo México nos incorporamos en 2014 y a partir de 2016 todas las revistas ya se trabajan con esa metodología. Con esa metodología se ha creado una base de datos bibliométrica que se une a la de cada uno de los países que participan en la red Cielo. Actualmente más o menos son 1.500 revistas por todos los países, alrededor de 20 millones de citas. En la colección México tenemos 231 revistas. ¿Cuál es el punto principal de nuestro curso? El XML y cuál es una de las partes fundamentales del XML. La separación del contenido. O sea, los documentos, ya no nos preocupamos el documento de ver cómo se va a integrar la presentación, sino solamente de la información. Se separa el contenido de la presentación, se separa de la visualización y por lo tanto también del diseño. Eso trae ventajas porque al separarse permite que este XML pueda funcionar para derivar los formatos actuales como son el PDF, el HTML, el Hip Hop. O también puede ser factible que en usos futuros pueda seguir funcionando bien el XML para derivar otros formatos. También es una forma de preservar el contenido frente a futuras innovaciones, posiblemente nuevos formatos que requieran otros dispositivos del futuro. Además es independiente de las plataformas de software y de sistemas operativos. Y otra característica es que es la mejor manera de exportar o intercambiar información actualmente. De esta forma nosotros podemos tener un XML y presentarlo, por ejemplo, en la plataforma de Cielo, de la manera en que lo vemos en la parte izquierda. Pero también lo podemos presentar el mismo XML con otra plantilla, como lo tenemos en la parte derecha. Este XML puede ir también, como el caso de la plataforma de esta revista, Acta Poética, tiene su plataforma en OJS. Y es el XML creado en Cielo, puede albergarse también ahí y también ser parte de los formatos de visualización. También podemos ver aquí el XML con otra cara, que es la cara que le permite el visualizador de esa plataforma. Una de las características principales es la interoperabilidad de la información. Cielo contempla la marcación, la identificación de los elementos de todo el texto, no solamente la parte de la ficha bibliográfica, sino también todas las referencias, todas y cada una de las referencias y también el cuerpo del texto. Teniendo toda esa información y en este formato, es factible que Cielo pueda pasar información a diferentes plataformas. Cada una de esas plataformas tienen diferentes objetivos y tienen diferentes esquemas que manejan de datos. Sin embargo, Cielo, al tener el texto completo, puede aportar información a cada una de ellas. Nuestro XML se podría ver así, el encabezado del XML se puede ver que es un archivo de texto que tiene, que en donde nosotros, si es nuestra revista, podemos identificar rápidamente los datos que están ahí puestos. Sin embargo, la dificultad es la etiquetación. Nosotros sería difícil ponernos a escribir esas etiquetas, pero la información está ahí. Nosotros conocemos bien el documento donde lo sacamos, que generalmente ahorita es un Word o un PDF. En el XML nosotros marcamos todo con detalle. En este caso, por ejemplo, hay una sección en la que se dedican, más de nosotros nos dedicamos, el estándar ya proporciona etiquetas para identificar los datos de la revista. Todos y cada uno su nombre, el editor, su ISCN o ISCN, los datos del artículo específico, el artículo, los títulos, todas las traducciones que haya de los títulos, los autores con el detalle de su nombre y sus apellidos, las afiliaciones con el detalle también, si es que lo tiene de la afiliación y la ubicación, ciudad, país. Y también los detalles de identificación del volumen en el que se publica, volumen, número, año, páginas. En el caso de los resúmenes también, cada uno de los resúmenes en el idioma en el que estén, así como su conjunto de palabras clave. Para todos hay una etiqueta. Todos los elementos del cuerpo, que pueden ser párrafos, pueden ser listas, pueden ser tablas, ecuaciones e imágenes. Cada uno de los elementos tiene etiquetas para su identificación específica. En el caso de todos los elementos del cuerpo, ya decíamos todos los párrafos, pero también, siendo un texto que se va a visualizar en un medio electrónico, también es necesario identificar todos los enlaces, las menciones. Por ejemplo, en este caso, en esta lámina, estoy identificando el cuadro 2. El cuadro 2 se menciona en un párrafo y el cuadro 2 está puesto, insertado en algún otro lugar. Entonces, hay que hacer todos los enlaces de los cuadros, de las imágenes, de las notas, de las referencias. Y la parte de las citas. Cada una de las citas debe identificarse a detalle. Cada una de las citas, por ejemplo, con los nombres, todos los nombres de los autores, con su nombre y apellido, el año de publicación del documento, el nombre del documento, la revista en la que se publicó, si es que es una cita de una revista. Y todo el resto de datos, páginas, ISTN si lo tiene, DOI, todos los datos que traigan, la ficha se pueden identificar. Y se deben identificar. Entonces, el XML puede identificar, puede identificar todos sus elementos, pero acompañado del estándar. El estándar asegura que son los elementos bibliográficos del artículo científico. En este caso, Cielo adopta esta norma internacional, llamada JAX, Journal Article Taxi, y que es un estándar y es reconocida por muchos sistemas internacionalmente. Este estándar define la estructura de un artículo científico y todos los elementos que lo conforman y sus caracteres, sus atributos. Si el elemento, en qué parte aparece, cuántas veces aparece, si se puede repetir o no repetir, todo esto lo define este estándar. Entonces, ahorita trabajamos con una combinación, un XML, pero va dirigido por el contenido del estándar. Adicionalmente a esto, tenemos también que Cielo hace alguna especificación adicional con objeto de tener los datos suficientes para la información bibliométrica. En este caso, usa la especificación llamada Publishing Schema, que está basada en PubMed Central y que se establece para considerar elementos necesarios para la generación de información bibliométrica, caracterizando interoperabilidad entre diferentes sistemas. Y esta característica básicamente va enfocada a la marcación específica de afilaciones, de referencias bibliográficas, de datos de financiamiento y de registros de ensayos clínicos. Todo ello con objeto de crear una base bibliométrica que después pueda aportar información para los análisis de información. Entonces, en una afiliación normalmente encontramos elementos como la institución. En este caso, tengo un ejemplo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una subentidad, la Facultad de Ciencias, tiene una ciudad, la Ciudad de México y el país. Todos los elementos deben estar identificados. Aquí tengo otra afiliación que tiene una institución, la Universidad de los Andes, pero tiene dos subentidades. La primera es la Facultad de Ecología y Recursos Naturales y después el Departamento de Ecología. Para cada una de ellas hay etiqueta específica que define qué tanto anidamiento tiene. Y por supuesto, la Ciudad de Santiago y el país de Chile. Entonces, esta es la información. Para las referencias bibliográficas, ahorita lo estamos viendo en el formato Word, pero vemos que todos los datos se están identificando. Los autores, las fechas de publicación, la fuente del documento, el nombre del documento, los volúmenes, las páginas, la URL si es que tiene. En este caso, la fecha de citación, si tiene un DOI, todos los elementos pueden ser identificados porque hay una etiqueta específica para ello. Y también los datos de financiamiento. Esta información suele venir en algunos documentos y se identifica con objeto de que los sistemas a donde recibe esta información, a través de una interfaz, pueden dar acceso a, por ejemplo, una consulta por entidad financiadora. Y entonces, podemos nosotros proveer esta información, si es que la información va identificada en los documentos. Se pueden hacer análisis, por ejemplo, por entidad financiadora, por ejemplo, por documentos citados. Ahora, ya tenemos que el XML trabaja con el Standard YATS y también con la especificación Cielo-Burbishing Schema. Entonces, ¿cómo se produce o cómo obtenemos el XML? Si nosotros, en nuestras metodologías actuales de trabajo, nosotros estamos partiendo, ya tenemos una versión PDF o una versión Word o una versión HTML, ¿cómo obtenemos el XML? En Cielo, nosotros partimos de una versión que nos entrega el editor, que puede ser la versión PDF del documento o una versión Word. También puede ser una versión HTML. Esa versión la vamos a adecuar al proceso y va a haber un software de marcación que nos va a guiar en todo el proceso y que nos va a permitir obtener un paquete XML. ¿Qué tiene ese paquete XML? Tiene un archivo XML como el que hemos visto antes y también va acompañado de todos los archivos, en todas las imágenes, en los formatos que sean, PNGs o pueden ser JPGs e inclusive Teams, y también otros documentos complementarios. Este software es un plugin que corre en el Office, en el programa Word de Office y que presenta una interfaz que ayuda a hacer esta marcación de todos los elementos del documento a través de unas barras de etiquetas que son también objeto de la explicación que se va a hacer en este curso. Nuestro proceso más o menos es así. Nosotros obtenemos un archivo PDF o un archivo Word de parte del editor, pero ese archivo, aunque sea archivo Word, y ese PDF debe ser convertido a un Word con características especiales de formateo para que el software Cielo pueda hacer un reconocimiento lo más automático posible y lo que no se obtiene de forma automática se completa manualmente y obtenemos un paquete de archivo, un paquete XML constituido, como ya les decía. Ese paquete tiene que validarse porque si no lo validamos, puede ser que ese paquete tenga algún error de estructura que va a causar problemas en los sistemas o que tenga algún error en el contenido, que también sería problema porque no está presentando la información correcta. Entonces se hace la validación del XML en su estructura y también se hace un control de calidad del contenido para finalmente decir que este ya es un paquete Cielo. Ese paquete Cielo se puede publicar en nuestra plataforma, es lo que nosotros requerimos. Entonces, básicamente, que sea conforme el Cielo Publishing Schema, que apruebe los validadores y que la marcación sea correcta y completa. Ahora, ya que tenemos nuestro XML, ese XML ya es factible que nosotros lo publiquemos y de hecho se publica en Cielo. Sin embargo, también puede publicarse en otras plataformas. Muchas de las revistas Cielo publican el mismo XML obtenido para Cielo, lo publican en su plataforma OJS. La única diferencia es que en Cielo la información del frente del documento y toda la referencia va a una base de datos bibliométrica. Entonces se conserva esa información en una base de datos, a diferencia del OJS que solamente lo publica. De la misma forma, entonces, tenemos que el Cielo trabaja con una base de datos donde guarda mucha información para su base. Otros sistemas como Radelec también y otros sistemas como OJS no guardan esa información, pero sí la pueden publicar. Entonces, el XMLJAT es un estándar con el que trabajan diferentes sistemas y no todos, pero tiene cada quien sus peculiaridades por el objetivo propio de cada sistema. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Ahorita vamos a regresar y vamos a dar unos minutos para escuchar sus comentarios. Si tienen alguna duda o pregunta, podría ser el momento. Quizá no estamos, a diferencia de un curso presencial, quizá a veces socializamos poco, pero vamos a tratar de hacer lo que la plataforma también nos permita y el tiempo nos permita. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario en esta primera presentación? ¿Ustedes ya habían trabajado o ya se habían acercado a trabajar con esta plataforma? Tal vez tengan alguna, traen alguna duda específica que en estos días se pudiera aclarar. O cualquier comentario que ustedes tengan pendiente, podemos compartirlo. Amanda Falcón. Tengo una duda, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Buenos días, soy Elizabeth Reyes de La Palabra y el Hombre. Mi duda es la siguiente, no sé si me estoy adelantando un poco. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, nosotros realizamos la corrección y demás a mano. Después se pasa un Word ya como en limpio y posteriormente esos archivos en Word ya listos se le mandan a nuestro diseñador y editor para que los manejen InDesign en este caso y después nos los regresa en formato PDF, listo para que lo carguemos en OJS. Sin embargo, ha habido momentos o números en los que nos damos cuenta de algunos errores y se modifican incluso un mes después de que se subió la plataforma. Y en este caso, si nosotros convirtiéramos al formato XML, lo subimos a nuestra plataforma, queda listo. Esa corrección que en dado caso pudiera surgir, ¿se realizaría sobre el mismo XML o tendríamos que crear uno nuevo ya para agregarle los cambios que se le tuvieran que hacer? No sé si me di a entender. Sí. A ver, yo voy a comentar algo. Si alguno de mis compañeros quiere agregar, pues, por favor. Sí. Sí hemos visto que, por más que uno quiera tener la versión final, pudiera surgir algún detalle de estos que se descubre o se quiere modificar más tarde un documento ya publicado. Creo que, pues, hay que hacer el esfuerzo de minimizarlo, pero es factible de modificar el XML que ya se había hecho. Creo que eso no es problema. Lo que sí sería tener cuidado es en la diseminación de la información. Porque cuando nosotros publicamos un documento, nosotros lo publicamos y lo ponemos en el sitio y lo exponemos en internet a los cosechadores. Entonces, si no sé, si la situación nos dimos cuenta una semana después, pues, nosotros corregimos lo antes posible. No hay que posponerlo. Lo antes posible corregimos a lo mejor el PDF, corregimos todos los archivos, corregimos el XML y lo volvemos a subir. Pero puede ser que ya haya pasado un cosechador y se lo haya llevado con el detalle que nosotros queremos modificar y lo ha llevado a otras plataformas. Esa es una parte que hay que cuidar en este estilo de publicación. Y entonces, ese error puede estar ya en otro sistema o esa falta de información, no lo sé, puede estar en otro sistema. Ese sería el único detalle, pero de poder hacer la modificación, pues, sí se puede hacer. ¿Sobre el mismo XML que ya creamos inicialmente? Ajá, sobre el mismo XML. De hecho, debe ser el mismo porque cada XML va identificado de alguna manera y debe ser el mismo archivo, no crear nuevos archivos. También depende qué tipo de modificación sea. Si se trata de un detalle mínimo, puede ser, o si se trata de un detalle ya no tan mínimo que tengamos nosotros que publicar una errata. Deben seguirse los procedimientos para hacer mejor el señalamiento a través de una errata. De acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias. Amanda tiene una pregunta. Ah, pues yo más bien quería como señalar una parte muy importante de la presentación que nos diste. Que, bueno, la importancia de marcar como todos estos metados en este esquema de manera tan precisa para que otros sistemas como cosechadores de metadatos, como gestores de referencias y tal puedan jalar esta información bien, ¿no? O sea, nos mostrabas una captura de Scopus, que es un buscador de bases de datos donde se veían así las instituciones que financian las investigaciones. Y como cada metadato puede ser tan importante, o sea, cualquier cosita que quizás nosotros podamos decir, ah, esto no, pues no es tan importante. No, sí, sí lo es porque finalmente el investigador necesita toda esta información. Así es. Además, ahorita dijiste algo que es tan chiquito. Nosotros viendo tanta información que puede contener un documento y todo el detalle que se pone, pudiéramos pensar que algún error se nos iba a quedar escondido y perdido. Y resulta que no. Los errores saltan porque siempre están, una vez que están ya publicados, están a la vista de los mismos autores o de otras entidades que fácilmente pueden detectar algo que hicimos mal, algún error en nuestra marcación. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna comentada. Recuerden que todas sus dudas, o sea, creo que es el, no ahorita en este momento, pero sí en este día, mañana, es el momento en que lo pueden hacer, ya sea a través del chat o aquí cuando tengamos la viva voz o también si ustedes al rato recuerdan algo y tienen la inquietud, envíen un correo electrónico. Ahorita la presentación se las vamos a enviar, pero quizás sea más útil. En los correos, en el correo que yo les envié el enlace de este curso, están todos los correos de los coordinadores. Sería, para nosotros es mejor que cada correo que ustedes hagan, lo envíen a todos los coordinadores porque alguien lo va a ver más rápido que otro y puede poner atención más pronto que otro a su pregunta. Entonces, o alguien, los coordinadores entre nosotros podríamos complementar la misma, la respuesta que se pueda dar. Entonces, les sugiero que si lo envían, lo envíen a todos. Bueno, si no hay más comentarios, entonces empezamos con la siguiente parte. Le paso la palabra a América que va a exponer la primera parte de preparación del documento. Gracias, Oralia. Hola, buenos días a todas, todos, otra vez. Me presento, mi nombre es América Alejandra Cortés Baltierra. Soy, básicamente mis funciones tienen que ver con la gestión bibliográfica de la base de datos y también estoy en la parte operativa con el equipo editorial de Cielo. La primera parte que vamos a ver es muy importante porque ahorita que ustedes estaban comentando, ustedes son los editores y ustedes son los que están formando, ahorita como comentaba nuestra compañera, va preparando en un Word su trabajo para después mandarlo a maquetar y ya después de ahí sacar varios formatos de presentación. Como les comentaba, voy a compartir mi pantalla para revisar esta presentación. Permítanme tantito. ¿Ahí se ve? ¿Se ve en mi presentación, compañera? No. No, no se ve. ¿No? No. ¿Quieres que la comparta? Por favor, Amanda. A ver, permíteme. Creo que... ¿Ahí se ve mi pantalla? No. Sí. ¿Sí? Ahora sí, ya se ve. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Esta parte es muy importante porque les va a ayudar sobre todo a automatizar procesos de marcación. Pero antes que nada se tienen que preparar los documentos, los archivos y las carpetas de cierta forma. Vamos a ver. Nombramiento de carpetas. Bueno, es necesario que la revista tenga un acrónimo para nosotros llevar un control interno. Este acrónimo regularmente se toman las primeras letras del nombre de la revista y es único. También es necesario identificar el fascículo. Regularmente las revistas tienen volumen, número o solo volumen, no solo número o en algunos casos tienen números especiales o suplementos o temáticos. Pero si hubiera el caso de que sus revistas tengan o quieran realizar algún ejercicio más adelante con un número especial o suplemento ya lo veríamos específicamente. Y después de ese fascículo con el volumen y número va a haber otra carpeta llamada markup-xml y dentro de esta carpeta markup-xml va a haber dos carpetas más cielo markup y cielo src que son la abreviación de source. Estas dos carpetas bueno, cielo markup va a contener los archivos Word y src va a contener los pdf las imágenes posibles imágenes que ustedes quieran tener tablas en fin videos entre otras cosas. La agrupación de estas carpetas quedaría de esta forma por ejemplo la revista aquí de este ejemplo es agc inmediatamente dentro de esta carpeta va a quedar la otra carpeta con v todo en minúscula que es la abreviación de volumen en este caso es el volumen número 37 y n abreviación de número 3. Dentro de esa carpeta va a quedar otra carpeta que se llama markup-xml y dentro de esta carpeta como les había comentado anteriormente van a quedar dos carpetas más que es cielo-markup y src si el agrupamiento de carpetas no está de esta forma el programa de marcación no va a poder jalar los archivos para el proceso de marcación entonces es muy necesario que las carpetas se encuentren organizadas de esta forma. Bueno la estructura de documentos el archivo debe estar en formato .docs sin links activados el nombre de los archivos no debe tener caracteres especiales como acentos sin mayúsculas y guiones bajos el nombramiento de los documentos docs o los words y pdf debe ser el mismo vamos a ver un ejemplo estamos ya dentro de las carpetas cielo-markup y src que son y de esta forma deben de quedar organizados los documentos hasta aquí alguna duda o pregunta si no se tiene alguna duda yo de clivarse solamente preguntar si este material lo vamos a tener a la mano por si nos están si se nos están yendo detalles claro sí perdón claro que sí este la presentación el video va a quedar este colgado en youtube me parece y para que ustedes vayan siguiendo los pasos de este taller bueno pues pueden revisar el video pero claro que sí las presentaciones nos las van a enviar a nuestro correo o en el sentido de la misma pregunta ajá sí también se las vamos a enviar ya ok bueno yo tenía una pregunta de esto que acabas de decir del nombramiento de los archivos veo que es como un nombre muy genérico así debe ser como con todos los artículos o sea no debe ir por ejemplo como el nombre del título o algo así sí sí puede ir nada más recuerden que ustedes los pueden nombrar como quieran salvo aquí el nombre de los archivos no debe tener caracteres especiales ñ acentos sin mayúsculas guiones bajos porque eso pudiera pudiera no generarse en nuestro archivo xml como más adelante vamos a ver entonces ustedes los pueden nombrar como quieran siempre y cuando tomando en cuenta estos detalles sí aquí el ejemplo que les pusimos bueno fue de forma muy general ok muchas gracias no de que marta andas por ahí sí aquí ando bueno te cedo la palabra y me este voy adelantar voy pasando la presentación por favor bueno ahora bien nosotros en el proceso de marcaje vamos a identificar nuestros documentos tanto científicos y no científicos en tres secciones principalmente que va a ser la primera el front el body y el back siguiente por favor dentro del front vamos a tener elementos de la portada del artículo que son información importante también también dentro del body vamos a tener todo lo que integre el cuerpo del artículo o de investigación y dentro del back vamos a tener referencias notas al pie agradecimientos apéndices o anexos siguiente por favor en cuanto a los elementos del front aquí les mostramos un documento que ya ha sido preparado la preparación de archivos consiste en darle formato al artículo de acuerdo al manual que se encuentra en el sitio cielo esto implica colocar elementos del artículo en determinadas partes a un determinado tamaño de letra en negritas alineados a la derecha o a la izquierda incluso a determinados espacios sobre todo en esta parte del front esto con el fin de que el marco el programa con el que realizamos la marcación haga un reconocimiento de acuerdo a la posición de cada uno de los elementos y le asigne la etiqueta correspondiente de forma automática entonces en esta imagen nosotros vamos a identificar los elementos del front en la primera parte vamos a tener el número doy en este seguido vamos a tener la sección o título de sección que se refiere a las secciones que ya han asignado las revistas algunos ejemplos es que asignan nombres de artículos artículos de revisión artículos originales reseñas a eso se refieren los títulos de sección después vamos a tener el título en el idioma original también vamos a tener traducción del título después vamos a tener los nombres de los autores que como podemos ver aquí van a tener los nombres de los autores identificadores esos identificadores nos van a relacionar o nos van a ligar con la afiliación entonces de esta forma van a quedar ligadas después de los nombres vamos a tener sus respectivas afiliaciones y después vamos a tener el autor para correspondencia que algunas veces lo incluyen en los artículos también podemos ver que el autor por correspondencia va a tener un identificador que lo va a ligar con el autor en este caso si vemos el autor número 1 por así decirlo va a tener una afiliación 1 y 2 y va a ser el autor para correspondencia después de esto sigue el área de resúmenes que vamos a contener la primera parte va a ser el resumen en el idioma original así como sus palabras clave también en el idioma original después vamos a tener el abstract o keywords que son los resúmenes en una traducción diferente al idioma original después de estos bloques sigue las fechas relacionadas a nuestro artículo estas fechas son que pueden ser cuando se recibió el artículo la fecha en que ha sido revisado y la fecha en que ha sido aceptado siguiente por favor después del front tenemos los elementos del body dentro del body hay secciones siguiente por favor que pueden ir de nivel 1 nivel 2 y nivel 3 estas secciones están relacionadas cuando el autor coloca secciones o subsecciones dentro de su artículo también podemos tener imágenes figuras mapas gráficos o fotos aquí se muestra un llamado a la figura que eso a veces también lo contiene en este ejemplo hay figura 1 y nos enlaza a la imagen 1 y dentro del paquetito de la imagen 1 podemos tener un título de la imagen una descripción o una notaría del mismo modo las tablas también suelen tener llamados y dentro del paquetito o del bloque de la tabla podemos tener su título su descripción la tabla misma y alguna notaría también podemos tener ecuaciones las ecuaciones también deben estar en texto para ser marcadas y pueden estar en un párrafo propio o dentro del texto de un párrafo también tenemos el back que es el tercer elemento y aquí vamos a acomodar en primer lugar los agradecimientos vamos a tener referencias notas al pie y en algunas ocasiones también apéndices o anexos hay un punto importante aquí se puede observar el ciclo de maquetación de un documento donde el manuscrito una vez que ha sido aprobado pasa por la diagramación o maquetación para obtener un formato pdf que servirá para hacer el impreso del manuscrito y lo que se propondría un poco la idea es de tratar de economizar o simplificar tanto los tiempos como los procesos de marcación ya que muchos de los editores parten del indesign lo exportan al xml y del xml lo publican en formatos html o epu también del indesign lo obtienen el pdf y una vez obtenido el pdf lo vuelven a transformar en word y de ese word es el que comienzan a hacer el marcaje entonces la idea es que a partir de nuestro word de nuestro manuscrito es comenzar aquí el proceso de marcación o sea de realizar el xml y a través de diversas plantillas exportarlos en pdf en html o en epuf siguiente por favor entonces de esta manera se simplificarían varios pasos y lo importante sería que a partir del proceso de marcar comenzar con el proceso de marcación en el word que una vez ha sido dictaminado y que se haga el marcaje de una vez ya bajo el estilo de cielo entonces por mi parte sería todo tenemos unos minutos antes de comenzar con el siguiente tema si tuvieran alguna duda pregunta comentario están en tiempo ok si no tienen alguna duda vamos al siguiente tema vamos a continuar con la introducción al programa marco que nuestro compañero julio va a exponer buenos días muchas gracias por la presentación compañeras y muchas gracias a ustedes también de la universidad veracruzana por la asistencia a este taller en línea bueno hasta el momento lo que se ha comentado básicamente es hemos tratado de dar algunas razones algunas algunos puntos sobre el por qué se está utilizando esta metodología cuál es su función cuál es su finalidad y bueno hasta aquí el el taller trató de abarcar la fase de preparación de archivos la fase de la preparación de los archivos es es importante debido a que en esta parte nosotros lo que vamos a hacer es formatear de una manera en la que el programa marco puede identificar lo más automáticamente posible la información y hacer una marcación sólida y que no nos quite mucho tiempo al marcar el la digamos de que el chiste de la marcación es mucho tener experiencia obviamente en lo que es el uso de del programa sobre todo si estamos marcando con el programa marco bueno tiene una metodología diferente a otros programas o a otras metodologías de marcación si a pesar de que nosotros utilizamos un estándar que en realidad es un estándar muy general y muy este difundido en la comunidad de científica y en la comunidad de de etiquetación de metadatos y de de interoperabilidad pues es un esquema que puede adecuarse de manera particular a las necesidades de cada base de datos o de cada repositorio en el que se van a distribuir entonces la metodología de cielo pues tiene utiliza el estándar JATS de manera general casi todo lo digamos de que casi todo se utiliza de manera rigurosa salvo que tiene algunas modificaciones que se adecúan digamos que al criterio que la red cielo establece ¿sí? Entonces retomando la fase de la preparación de archivos para para ustedes es importante en el sentido en que nos va a les va a ahorrar y nos va a ahorrar a todos un momento este digamos que crucial en el que nos puede ahorrar tiempo para para la entrar a la fase de marcación ya dicho esto bueno pues voy a compartir mi presentación a menos de que alguien tenga alguna duda en particular y bueno en este sentido la parte que yo voy a exponer para ustedes es ya la fase de marcación de documentos si nosotros hicimos o tuvimos la intención de hacer la fase de preparación de documentos lo más general posible porque es una fase que en realidad no o sea si tiene que ver con la fase de marcación pero no en el sentido digamos de práctica si la fase de preparación de los documentos se realiza en un word normal se deben de establecer digamos que rutas básicas para que el programa pueda marcar o hacer la marcación y pueda reconocer esas rutas me refiero a las carpetas nosotros las carpetas que se les enviaron a ustedes para dicha práctica ya están digamos que organizadas si entonces en este sentido ustedes si necesitan realizar una práctica por su cuenta a sus revistas bueno pues pueden basarse digamos que en el modelo de organización de estas carpetas la organización de las carpetas es importante porque el programa va a exportar los xml dentro de esa ruta de carpetas y de esa manera nosotros vamos a poder organizar nuestros xml y todo el paquete ya sea para su uso particular dentro de su ojs o para exportarlas a otros sistemas de publicación y bases de datos ya teniendo esto en cuenta digamos de que aquí la organización de carpetas y la organización de la información dentro de los word pues hasta aquí ya debería de estar cubierta entonces los documentos que están dentro de la carpeta ap que digamos que es el acrónimo de la revista ejemplo que nosotros estamos utilizando para este ejercicio pues a partir de ahí ya nosotros vamos a comenzar digamos que con el ejercicio pero bueno en este momento me gustaría o nos gustaría darles a ustedes una presentación sobre cuál es la manera en la que el programa markup este trabaja si básicamente se apoya pues totalmente en el esquema de publicación de la del jazz a través del esquema particular de marcación cielo si entonces les voy a dar esta presentación para que este podamos comprender un poco más de los conceptos que vamos a tratar más adelante la marcación pues en general es un proceso en el que vamos a etiquetar datos los cuales componen un documento ya sea científico o no científico con el fin de que los sistemas automatizados los identifiquen y propicien la interoperabilidad entre sistemas y entre metodologías también entonces la marcación básicamente es para que se nos otorgue la posibilidad de comunicarnos con otros sistemas de manera estandarizada el esquema de etiquetas que nosotros vamos a utilizar es el que ya se ha mencionado el esquema xml jats con el estilo particular de cielo el programa markup en este sentido pues va a sintetizarnos o nos va a ayudar a hacer que el trabajo de marcación sea un poco más fácil y este este plugin o este programa trabaja a través de la interfaz del programa office word en 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 el sistema windows bueno esto ya creo que se se pudo aclarar antes digamos que en los correos que se enviaron pero también para las personas que a lo mejor están interesadas en tomar este taller y que no este tuvieron la comunicación digamos que directa a través de los correos el programa markup únicamente va a trabajar a través del sistema de el sistema operativo windows en a través de también el programa office word si entonces el programa office word trabaja con unos macros en los los cuales son obligatorios o es obligatorio habilitarlos para que una vez abierto el documento que nosotros vamos a trabajar el plugin pueda este hacer sus funciones de marcado en este sentido es muy importante también recalcar que el documento que ustedes van a marcar en a través de del programa word no es un xml tal cual si el documento word únicamente nos va a hacer la función de resumir este de hacer más fácil el marcado y que al final se exporte un xml con todos los detalles que el el vocabulario jazz establece entonces bueno en este sentido hasta aquí pues creo que ya este se abarca digamos que la parte como introductoria aquí es un ejemplo más o menos de lo que nosotros tenemos que habilitar dentro de el programa office al abrir nosotros el markup tenemos que referirnos a la pestaña de complementos que es la que se nos va a habilitar una vez instalado el complemento el plugin markup y aquí se nos van a desplegar una serie de funciones nosotros al desplegar las funciones bueno tenemos que referirnos siempre a la etiqueta de doc que es la que nos va a habilitar el insertar nuestros datos principales del artículo o documento que vamos a marcar una vez este seleccionada esta función se nos va a habilitar una pestaña principal si nosotros podemos siempre consultar digamos que el el manual de marcación que nosotros utilizamos para guiarnos y digamos que establecer los procedimientos de manera correcta se puede utilizar el bueno se puede utilizar y nos podemos guiar a través del manual de marcación que está en línea si el programa de marcación está publicado dentro de nuestra página web de cielo méxico el cual se puede consultar a través de esta liga que tenemos aquí pero también bueno les vamos a mandar archivos complementarios en donde vengan todas las ligas importantes que nosotros podemos consultar para hacer la marcación de manera correcta en este sentido nos gustaría dar como una explicación amplia de cómo funcionan las etiquetas dentro de nuestro programa marcó ahorita vimos más o menos cómo es que se despliegan las ventanas de apoyo y las ventanas de interacción que en realidad pues se despliegan como cualquier otro programa dentro de word así como cualquier otra función aquí por ejemplo nosotros tenemos una etiqueta la cual se llama doc title doc title en este sentido todas las etiquetas van a basarse en el esquema jazz todas esas etiquetas se pueden consultar a través del manual de marcación y se puede también consultar cuál es la función que tienen dichas etiquetas todas las etiquetas en este sentido en este vocabulario jazz que nosotros tenemos pues digamos que son acrónimos de etiquetas que se utilizan en el idioma inglés si entonces las etiquetas van a estar estructuradas en este idioma sí y van a ser digamos que síntesis de las funciones de los datos que nosotros vamos a marcar dentro de nuestro programa sí entonces en este sentido les estamos poniendo un ejemplo de esta etiqueta doc title la cual identifica los datos del título de un artículo todas las etiquetas tienen que abrir y cerrar en algún momento doc title en este sentido abre en esta posición y cierra al final de el título de este artículo de este ejemplo todas las etiquetas tienen un nombre principal y la mayoría de ellas van a contener atributos y valores los atributos le van a agregar digamos que descripciones a las etiquetas en este sentido estamos viendo un ejemplo sobre como les comenté de un título de un artículo pero bueno el título del artículo es importante que nosotros identifiquemos en qué idioma está dicho título y más que nosotros digamos que los sistemas es los sistemas es importante para los sistemas identificar en qué idioma o qué atributos y qué valores tienen dichas etiquetas dentro de nuestro plugin markup las etiquetas se van a organizar dentro de la pestaña complementos como ya lo había mencionado nosotros para poder desplegar dichas funciones y etiquetas necesitamos tener abierto ya un programa digamos más bien un documento en el cual vamos ya a trabajar y se nos van a desplegar estas funciones digamos de que en este sentido es muy importante que hasta aquí tengamos claro cómo se van a organizar nuestras funciones dentro del complemento de word porque nosotros al estar dando nuestra presentación de cómo van a ir marcando digamos en tiempo real les vamos a ir diciendo bueno la primera línea que se nos despliega es la línea de íconos la línea de íconos contiene diversas funciones que tienen que ver con la modificación de etiquetas y también con la generación de reportes y de digamos que de tanto de los reportes como de las validaciones que se nos van a hacer de nuestros artículos la segunda digamos que hasta ahí esta sería la primera línea de funciones la segunda línea ya nos va a hablar acerca de la primera línea de etiquetas la primera línea de etiquetas es esta que está aquí y la segunda línea de etiquetas es la que le sigue estas son las únicas dos líneas que nosotros vamos a utilizar a lo largo de nuestra marcación todas las líneas que tenemos estas dos líneas contienen todas las etiquetas posibles que nosotros vamos a utilizar dentro del programa marco si entonces tenemos la primera línea de etiquetas es esta y la segunda línea de etiquetas es esta que tenemos aquí cada etiqueta puede poseer también subetiquetas no todas las etiquetas contienen subetiquetas en sentido estricto pero si la mayoría de ellas poseen subetiquetas nosotros dentro del programa marco vamos a localizar una etiqueta principal de esta manera por así decirlo esta etiqueta nos va a ayudar a identificar los datos de las palabras clave y la mayoría se maneja como abreviaturas de etiquetas es decir aquí keyword group hace alusión a esta etiqueta kw grp entonces nosotros para descender al nivel que sigue dentro de esta etiqueta es necesario utilizar las flechitas que apuntan hacia abajo del lado derecho de cada etiqueta así todos los subniveles de cada etiqueta van a estar del lado derecho de las etiquetas principales y al momento en que se deriven bueno van a aparecer otras subetiquetas las cuales van a funcionar dentro de la etiqueta principal nosotros para subir de nivel tendríamos que utilizar la flecha que va hacia arriba de esta etiqueta una etiqueta puede contener uno o más subniveles dependiendo de la especificidad que cada etiqueta maneje existen también las funciones de las etiquetas automáticas las etiquetas automáticas nos van a hacer la marcación de secciones enteras y estas etiquetas pueden identificarse con un asterisco del lado izquierdo de cada etiqueta si estas funciones digamos que automatizadas van a identificar de qué manera está formateada la información dentro de nuestro Word y si está correctamente formateada nos va a identificar de manera automática todos los elementos de dicha sección existen tanto etiquetas automáticas generales como etiquetas automáticas particulares es decir que las etiquetas particulares pues van a estar dentro de otras etiquetas ¿sí? entonces para fines de este taller pues nosotros vamos a llevar a cabo la marcación de tres documentos es decir que vamos a hacer tres prácticas individuales para que ustedes tengan una mejor idea de cómo se lleva a cabo el marcado ¿sí? es muy importante que vayan siguiendo todas las instrucciones que les vamos dando de manera este paulatina digamos de que ahorita como vamos a aprender apenas a la hacer uso del programa de marco es importante de que no se nos adelanten si tienen alguna duda muy particular pueden alzar la mano o nos pueden interrumpir para que resolvamos dichas dudas ¿sí? lo lo óptimo sería que las dudas a lo mejor las hagamos al final de cada presentación o pueden ustedes como ya se comentó consultar este video que el día de hoy acabando esta presentación se va a colgar en el canal de cielo en youtube ¿sí? les vamos a pasar el link del canal de cielo en el chat si es posible o también en el material complementario que nosotros les vamos a enviar también ahí van a venir los links en donde ustedes pueden consultar el canal de youtube y el hoy mismo se va a colgar este esta presentación entonces bueno hasta aquí quedaría la presentación de la introducción a la marcación quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna duda en particular porque hasta aquí ya vamos a comenzar a hacer la práctica individual en tiempo real de lo que es la marcación entonces me gustaría saber si alguno alguna de ustedes tiene alguna tienen alguna duda en particular hola que tal buenos días este soy Manuel de la revista de interconectados saberes este yo tengo una duda sobre todo en la parte cuando hablaron de cómo tenemos que nombrar las carpetas por ejemplo en el caso de nosotros no manejamos lo que es el volumen sino manejamos lo que es el año entonces ven que una carpeta se tiene que llevar el número del volumen y el número de la revista en este caso hay alguna afectación que no pongamos el volumen para la parte de la marcación bueno aquí en este caso hay que identificar el año es volumen en su revista ¿no? así es entonces sería en vez de poner A tendría que ser V supongamos que van en el en este año 2020 supongamos que su año es 15 entonces el nombramiento de la carpeta sería V15 ok perfecto muchas gracias no de que creo que hay otra pregunta ¿ah sí? a ver sí me está saliendo acá que está ah sí mira si quiere hola pregunta si lo marco puede funcionar sin conexión a internet o necesitamos estar conectados para la validación ¿ustedes responderla? ah sí mira si es necesario que tengas internet ¿por qué? porque las validaciones están ligadas a bases de datos internacionales como DOI como ORCID entre otras entonces para poder ligar la información este cruzarla es necesario que tengas internet muchas gracias sí muy bien la sí complementando la respuesta de América sí es necesario para realizar algunas funciones de verificación como comentó en realidad también es posible utilizarlo sin conexión a internet pero sí tiene que ya estar instalado todos los elementos a lo mejor si lo utilizamos sin conexión a internet no nos hace la validación por ejemplo del DOI o de los ORCID por decir algunos ejemplos pero sí es posible utilizarlo y sí es posible generar el XML sin conexión aunque los validadores no van a trabajar de manera total por así decirlo pero casi total entonces si ya no tenemos más preguntas hasta aquí vamos a proceder entonces con la primera práctica que sería la marcación del editorial los documentos que se les enviaron a ustedes bueno es importante que ya los hayan descargado si hay alguien que este no los tiene a la mano bueno pasenos sus correos para nosotros enviárselos tal vez puedan realizar la práctica posteriormente con el con el video que vamos a subir y les voy a compartir mi pantalla para este darles algunas indicaciones iniciales listo aquí bueno están visualizando mi escritorio en este sentido la carpeta que ustedes descargaron para esta práctica puede posicionarse en cualquier lugar no es necesario seguir una ruta en específico hasta este momento ahorita les voy a explicar yo la posicioné aquí en mi escritorio para fines prácticos y que y tenerlas y tenerla a la mano pero ustedes pueden posicionarla en donde ustedes gusten nada más que recuerden en donde la la posicionaron para las este prácticas posteriores dentro de esta carpeta la cual se llama AP el es un acrónimo AP de la revista Acta Poética la revista Acta Poética tiene este acrónimo el cual nosotros en la base de datos de cielo se lo asignamos cada cada revista que está dentro de nuestra base bueno tiene un acrónimo en particular el cual trata de resumir por así decirlo las siglas que componen el nombre de una revista para identificarla de manera más práctica por así decirlo entonces dentro de la carpeta AP nosotros vamos a tener esta subcarpeta que se llama V41N1 la cual nos está diciendo que el fascículo que nosotros vamos a marcar es el volumen 41 número 1 dentro de esta carpeta vamos a tener ahora sí otra carpeta la cual ya es obligatoria en 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 el sentido de que ya el programa markup a partir de aquí va a ser la identificación de las rutas de los documentos para exportar los paquetes con los xml entonces a partir de aquí la carpeta markup guión bajo xml es obligatoria y dentro de esta estas dos subcarpetas también van a ser obligatorias la carpeta cielo guión bajo markup contiene los documentos word y la carpeta src contiene los documentos en pdf si nosotros este exploramos un poco bueno los nombres tanto de los word de los documentos word como de los documentos pdf son iguales esto también es obligatorio sea como sea que vayan a nombrar sus documentos es obligatorio para que el programa haga una correcta sincronización de los paquetes del paquete más bien con los xml y sincronice que el documento uno va ligado con su pdf con el mismo nombre los exporte de manera normalizada junto con todas las imágenes que pudiera llegar a tener el documento o también algunos materiales complementarios aquí digamos que nosotros para esta práctica todos nosotros tenemos que tener esta carpeta de esta manera organizada ahora bien si ustedes siguieron las instrucciones de instalación del programa bueno el programa es posible localizarlo si ustedes se van a la parte inferior izquierda de su barra de tareas en la parte donde nosotros podemos buscar documentos podemos buscar ahí el programa markup si nosotros le ponemos markup nos debe de salir el programa markup como nosotros lo hayamos nombrado en realidad debe de salirnos con este icono de cielo y nada más decir markup la aplicación si es posible darle clic derecho y ejecutar como administrador si tenemos los permisos lo hacemos si no en realidad únicamente lo abrimos de manera convencional el programa le damos clic arriba de markup y nos va a abrir un documento word digamos que hasta este momento es como cualquier otro documento convencional salvo que como se mencionó en la presentación nos va a pedir que habilitemos los macros que es una función que permite la correcta este el correcto desempeño de los plugin que nosotros hayamos este instalado dentro del programa word en este caso nos va a habilitar el uso del programa markup en la pestaña de complementos entonces vamos a habilitar por favor esta función habilitar contenido vamos a habilitar el contenido de nuestro documento de nuestro programa perdón y nos va a aparecer el programa sin ningún documento abierto en particular aquí hasta aquí en este punto nosotros ya podemos ir a buscar dentro del programa word nuestro documento que queremos marcar vamos a comenzar por irnos a archivo en abrir vamos a darle en abrir y ahí lo que nosotros vamos a buscar es nuestra carpeta ap la cual yo la tengo posicionada en el escritorio la carpeta ap y vamos a abrir todas las subcarpetas que existen hasta llegar a la carpeta cielo guión bajo markup la cual contiene nuestros word como ya lo habíamos visto dentro de nuestra carpeta cielo guión bajo markup vamos a abrir el documento a 1 guión 7 guión 8 vamos a abrir ese documento a 1 guión 7 guión 8 en este caso si nuestro programa word nos consulta que si queremos habilitar la edición de este documento le habilitamos la edición por favor y se nos va a desplegar la barra de pestañas en la parte de arriba del word y aquí debemos de tener nuestra pestaña de complementos y en dado caso que también hayan instalado el complemento regex markup bueno va a aparecer del lado derecho de la pestaña complementos hasta aquí me gustaría saber o esperaría que todos estemos hasta aquí posicionados entonces nosotros vamos a irnos a nuestra pestaña de complementos y del lado izquierdo de nuestras funciones es la única función que existe la cual dice marcación o marca sao en portugués como ustedes lo lo tengan vamos a configurar en dado caso de que esté en portugués vamos a configurar el idioma desplegando la pestaña de marca sao o de marcación tenemos dos funciones marcación de te de cielo y configuración vamos a la segunda opción en configuración ahí podemos nosotros configurar el idioma que más sea de nuestra preferencia y también podemos establecer quién es el responsable por la marcación de este documento o de el uso de este programa en realidad ahí ustedes pueden colocar el nombre de la persona encargada de marcar su revista o cualquier otra revista que ustedes quieran marcar del responsable entonces le pueden poner su nombre completo o su nombre de pila como ustedes gusten yo seleccioné la opción de español y le vamos a dar ok de esta manera ya va a cambiar el idioma de nuestra este de nuestras funciones y vamos a abrir nuevamente la pestaña de marcación para darle marcación dt de cielo nosotros al hacer al habilitar esta función bueno se nos van a desplegar las barras de funciones que en la presentación les acabo de mostrar entonces la primera barra es la barra de íconos vamos a ir poco a poco conociendo las funciones de cada de cada este iconito y de también las funciones que se nos despliegan abajo que son las etiquetas en la línea 1 de etiquetas nosotros tenemos al principio del lado izquierdo la etiqueta doc nosotros vamos a utilizar esa función en dado caso de que si el programa no nos abrió correctamente hay que habilitar los macros cierre el programa y vuélvelo a abrir por favor mis compañeras van a estar al pendiente del chat por si necesita más guía supongo por ahí se puede se les pueden hacer un seguimiento por favor si es necesario habilitar los macros y una 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 vez que ya tenemos habilitados nuestros macros podemos ir a la pestaña de complementos primero tenemos que abrir forzosamente el documento si entonces ya que tengamos abierto el documento nos vamos a la pestaña de complementos habilitamos la función de marcación de te de cielo y nos va a aparecer las demás funciones que tenemos aquí nosotros vamos a darle a la función a la etiqueta de doc la cual está ubicada en la primera línea de etiquetas vamos a darle a doc por favor en esta parte se nos va a desplegar la ventana principal en donde se nos va a pedir que ingresemos el nombre de la revista que vamos a marcar en la primera pestaña de la parte en la parte de arriba en el campo donde dice collection journal vamos a desplegar esa ventana bueno aquí yo tengo otras revistas vamos a buscar en dado caso ustedes busquen la revista que se llama acta poética si yo tengo otra revista porque apenas acabo de dar otro taller y bueno no este actualice la revista pero en ese caso ustedes por favor hagan la este elijan la revista por favor vamos a continuar con yo voy a ahorita para que no nos atrasemos voy a elegir otra revista diferente a la de ustedes si no hay ningún problema ustedes seleccionen por favor acta poética yo pensé que había este actualizado mis listas pero bueno yo voy a seleccionar cualquiera de estas listas se nos van a aparecer aquí en las siguientes pestañas de manera automática se nos va a aparecer este el nombre de nuestras revistas que va a jalar de nuestras bases de datos si el nombre de acta poética nos debe de aparecer en las siguientes pestañas y nos debe de aparecer tanto el nombre este abreviado como el acrónimo de dicha revista si y también de dónde publique de dónde se publica esa revista si la revista acta poética es publicada por la universidad nacional autónoma de méxico entonces en ese sentido nos debe de aparecer esa información ahí proyectada y en dado caso de que ustedes no estén dentro de cielo y quieran empezar a marcar con su revista pueden hacer lo que yo pueden elegir otra revista cual sea y pueden ingresar los datos digamos de manera manual los pueden cambiar a los de su revista pero bueno lo este lo recomendable es de que ya ustedes estén dentro de nuestra base de datos pero si ustedes quieren comenzar a hacer la marcación de su revista y a poner en práctica lo que aprendan en este taller pues pueden elegir cualquier otra revista y posteriormente ya cambian el nombre de manera manual ya una vez que ya estén dentro de nuestra base de datos entonces hasta aquí esta información se despliega de manera automática también jala las licencias Creative Commons de las revistas y a partir de ahí nosotros ya vamos a ingresar de manera manual nuestra información en este sentido vamos a irnos a la casilla de volumen del lado izquierdo está la casilla Bolid esa es la casilla en donde nosotros tenemos que ingresar el volumen de nuestra de nuestro fascículo en este caso el volumen es 41 como lo tenemos aquí en nuestra carpeta el volumen es el 41 y el documento el número de este fascículo nos saltamos la casilla que le sigue de lado y de este derecho que dice Super Bol esa la saltamos y nos vamos a la casilla del lado que le sigue derecho la cual dice Isu Eno el acrónimo de issue number en ese sentido ingresamos el número uno el cual es el correcto de acuerdo a nuestro fascículo que estamos manejando en dado caso que su revista nada más maneje volumen o número bueno ahí van a posicionar nada más esa información si la que es requerida y la otra la dejan vacía aquí en este ejemplo tenemos volumen 41 y sueno 1 en date hizo vamos a colocar el nombre de nuestra más bien vamos a colocar la fecha de publicación de nuestra revista de nuestro fascículo si en date hizo vamos a colocar la fecha hizo que empieza por año el año es 2020 y vamos a colocar el último mes de publicación de periodicidad de este ejemplo es el 6 vamos a colocar 0 0 si porque no hay un día en específico de publicación ahorita les voy a explicar por qué pusimos el 6 entonces nos debe de quedar 2020 0600 y en la siguiente casilla que dice month season vamos a colocar la periodicidad de publicación de este fascículo el cual es un fascículo el ejemplo es semestral entonces va de enero a junio por eso colocamos el número 6 en la fecha anterior pero tenemos que poner las tres primeras letras del mes en inglés entonces vamos a colocar jan j a n la primera este letra debe ir en mayúscula con una diagonal separamos jan y colocamos jun de jun o de junio en este caso si coinciden pero bueno primero vamos a colocar jan de enero de januari únicamente j a n diagonal j u n con las primera con la primera letra de cada mes en mayúscula entonces ya después que colocamos esta información nos vamos del lado izquierdo a la primer casilla en la línea siguiente de casillas vamos a colocar la primera página que abarca la editorial en este sentido nosotros nombramos este primer documento como a 1 guión 7 porque la editorial va a comenzar en el número 7 de acuerdo a nuestra tabla de contenido si no de acuerdo a las páginas de nuestros words sino a la tabla de contenido en este caso este editorial abarca dos páginas y empieza en la página 7 y termina en la 8 entonces vamos a colocar en f page que es el acrónimo de first page primera página vamos a colocar el 7 posteriormente nos vamos a saltar una casilla y en la casilla que dice l page vamos a colocar el número 8 last page 8 entonces queda first page f page 7 l page 8 last page 8 8 perdón entonces vamos a saltarnos la siguiente casilla que dice locatid y vamos a colocar el orden de este documento el cual es el 1 si vamos a colocar el orden de acuerdo a nuestra tabla de contenido aquí order in toques table of content el orden dentro de nuestra tabla de contenido este documento es el 1 y en page count debemos de colocar que es la siguiente casilla de su lado izquierdo van a colocar el número de páginas que abarca este documento en particular el conteo de páginas que abarca este documento son dos páginas la 7 y la 8 entonces vamos a colocar en page count 2 en orden quedamos que era 1 y vamos entonces a continuar con la siguiente línea de casillas del lado izquierdo nos menciona el tipo de documento doc topic aquí nosotros tenemos una variedad posible de selección de documentos de acuerdo al esquema de publicación cielo existe una variedad una amplia variedad de documentos de donde nosotros podemos elegir de acuerdo a lo que más quede con respecto al tipo de documento que nosotros estamos marcando en este caso es una editorial es una presentación las presentaciones normalmente las tomamos también como editoriales entonces vamos a buscar dentro de este dentro de este rango de selección vamos a ubicar en la letra E la que dice editorial o introducción busquemos editorial por favor o introducción editorial o introducción es la opción completa vamos a darle en editorial o introducción y seleccionamos esa opción del lado derecho nos va a pedir el idioma el cual en este caso es español le dejamos el español y en la siguiente casilla nos va a pedir la versión del SPS es decir del cielo publishing schema de la versión más actual que nosotros tenemos es la versión 1.9 la versión del cielo publishing schema la versión SPS va a ir actualizándose de manera periódica debido a que los criterios de valoración o de validación de los documentos también va cambiando entonces la versión con la que vamos a validar nuestros documentos más recientes es la 1.9 a partir de ahí ya casi terminamos de ingresar todos los datos en esta primera ventana de datos principales el último dato que nos hace falta que es necesario registrar es la casilla que dice art date rolling en esta casilla normalmente se va a colocar la fecha en la que nosotros estamos haciendo la marcación si se puede colocar la fecha en la que nosotros estamos haciendo la marcación vamos a colocar el día de hoy 2020 empezando por el año mes y día del 09 del 21 si entonces quedaría 2020 09 21 por favor y de esta manera vamos a terminar dándole ok a la pestaña de abajo le damos ok en esta parte de mi barra de tareas bueno no impide ver el ok pero es el que está del lado derecho démosle ok y nos va a pedir que certifiquemos que el modelo que nosotros hemos ingresado es decir que los datos que hemos ingresado son los correctos entonces le decimos que sí por favor se nos va a desplegar toda nuestra editorial si ustedes se dan cuenta pues es una editorial muy pequeña en este caso la etiqueta de doc es esta principal que tenemos aquí pero la etiqueta de doc como se los mencioné en la presentación pues va a contener una serie de atributos y valores que van a nutrir de información de metadatos esa etiqueta general de doc nos va a desplegar el nombre de nuestra revista que nosotros estamos marcando del ISSN que posee cuál es su acrónimo la versión de SPS que nosotros estamos utilizando para la validación de nuestros documentos también se nos va a desplegar qué licencia tiene y todos los datos manuales que nosotros ingresamos también se nos va a desplegar sí aquí podemos ver el volumen que nosotros ingresamos el número etcétera de manera automática como nosotros formateamos de manera correcta esta editorial el primer dato que se va a marcar es el DOI el DOI se va a marcar a partir del prefijo de nuestro DOI abarcando también el sufijo es decir desde el 10 hasta el número 3 eso debe de estar dentro de nuestra etiqueta DOI la etiqueta que a continuación se nos presenta es la etiqueta de presentación más bien la etiqueta TOCTITLE que describe o que identifica a nuestro título de nuestra sección que en este caso es la presentación este es el título de nuestra sección y posteriormente se nos despliega los dos títulos que en este caso uno está en español si se dan cuenta DOCTITLE está el primer DOCTITLE identifica esta etiqueta identifica el título en español y él tenemos otra etiqueta de DOCTITLE que está identificando el título en inglés pero aquí hay una cuestión en este caso a mí en particular no me identificó el idioma correcto de el título traducido de esta editorial entonces tenemos que modificarlo ¿cómo lo vamos a modificar? vamos a posicionar el cursor dentro de nuestra etiqueta DOCTITLE y vamos y vamos modificar los valores de esta etiqueta posicionamos el cursor para nosotros modificar el valor y los atributos de una etiqueta posicionamos el cursor dentro de la etiqueta madre o la etiqueta principal que en este caso es DOCTITLE y vámonos a ir a la barra de íconos que tenemos en la parte de arriba donde está el monito un lapicito un bote también vamos a utilizar la función de lápiz que está del lado izquierdo donde estoy seleccionando julio este amanda falcón dice que hay una pregunta para ti ok amanda si quieres este decirnos la pregunta para julio hola después de haber hecho todo todo esto en en el formato y que aparecen ya todas las etiquetas aparecen así como pues prácticamente como por arte de magia o como identifica a través de esto que pusimos todas estas cosas no el título los autores como es si esa es maravillosa pues esa es la función que nosotros que se realiza de manera automática porque nosotros formateamos de manera correcta nuestro word nosotros para formatear de manera correcta nuestro word tenemos que irnos al manual digamos que de preparación porque por ejemplo los títulos van formateados de una manera sobre todo esto hay que ponerle mucha atención en este en cómo están distribuidos los los datos de nuestro este documento ya son las 12 dos este me voy a pasar un poquito unos 10 minutitos más porque digamos que nos tardamos un poco en esta cuestión de identificar quiénes eran las personas que ingresaron a la sala etcétera entonces nosotros por ejemplo empezamos con el DOI aquí en este caso esta revista este ejemplo tiene un DOI lo que nos dice lo que nos dice el manual es que nosotros tenemos que cargarlo hacia la derecha la mayoría de de esta identificación automática se realiza dentro del front también dentro del cuerpo del artículo pero por ejemplo aquí nosotros el DOI va lo que nos dice el manual es de que debe de ir este alineado hacia la derecha al igual que el título de la sección todo en tamaño 12 de del tamaño de la fuente ¿sí? ahora la el título o los títulos principales están en tamaño 14 como lo pueden ver aquí y están centrados y en negritas esto lo identifica de manera automática el programa después de los títulos tenemos debemos de tener un espacio y aquí vendría la sección de los autores y después de los autores tendríamos que tener otro espacio para identificar posteriormente sus afiliaciones y hasta aquí en este caso llegaría el formateo de nuestro Word ¿sí? entonces es necesario consultar o darle una vista al manual de preparación de archivos para saber cuáles son los elementos que nosotros podemos acomodar y que el programa nos lo puede identificar de manera automática así como dices como por arte de magia bueno no es que el programa sea muy inteligente en ese aspecto ¿no? el programa lo que hace es que infiere cómo está acomodada la información con tal formato y de esa manera es como nos identifica los elementos algunos elementos de manera automática ¿sí? entonces vamos a terminar por lo menos de cambiarle digamos el atributo al título en inglés y vamos a dejar esa presentación el día de hoy para que el día de mañana continuemos con la marcación de esta editorial y de los demás documentos por favor ¿sí? voy a dar un espacio también ahorita para algunas preguntas entonces vamos a terminar únicamente con la modificación de el valor del idioma de esta de este título vámonos bueno estamos en complementos entonces dentro de complementos como les comenté tenemos que posicionar el cursor dentro de la etiqueta que nosotros queremos modificar dentro de la etiqueta del nombre de la etiqueta principal no de los atributos ni de los valores sino de la etiqueta principal vamos a posicionar el cursor ahí y le vamos a dar a la función de lápiz en la línea de íconos que tenemos en la parte superior izquierda dentro de la pestaña de complementos vamos a darle en lápiz ahí por favor la función de lápiz lo que nos va a hacer o lo que nos va a permitir hacer es modificar algunos valores dentro de nuestras etiquetas entonces aquí tenemos el idioma en español el idioma correcto es el inglés el cual si desplegamos la la pestañita que tenemos ahí el siguiente idioma que nos aparece es el inglés ¿sí? entonces vamos a seleccionar el idioma inglés por favor y le damos ok en esta parte ok y nos va a cambiar de manera controlada la información dentro de nuestra etiqueta Doctile es decir esta Doctile Language que es el atributo de idioma y el valor de ese atributo es inglés en este caso pone el acrónimo normalizado del idioma en ISO por así decirlo en la norma ISO el idioma inglés se identifica como EN entonces le coloca este valor normalizado y hasta ahí pues ya tendríamos bien esta parte nos haría falta normalizar nuestro autor o verificar que esté bien y también marcar nuestra afiliación principal a la que pertenece a la que pertenece este autor y bueno el pequeño cuerpo de editorial que tenemos aquí y sería todo eso lo continuaríamos el día de mañana traten por favor de llegar lo más puntualmente posible porque vamos a comenzar con esto en dado caso de que pierdan esta presentación pueden consultarla posteriormente el día de mañana ahorita terminando esta presentación vamos a subirla al canal de YouTube estamos como cielo como cielo México oficial si este les voy a pasar de una vez la liga de YouTube para que ustedes la puedan consultar ahí en el chat se las voy a colocar es esta la cuenta oficial de cielo México entonces aquí la voy a colocar y bueno si este Oralia comenta que no nos vayamos porque tiene algunas indicaciones también extra y también me gustaría saber si tienen alguna duda al respecto hasta aquí de lo que hemos marcado al parecer todo está muy claro espero de que se les haya hecho ilustrativo estos ejemplos que hemos colocado entonces por mi parte hasta aquí sería todo un saludo un saludo